Para esta receta nos van a hacer falta los gambones, un poquito de perejil, sal gorda, aceite de oliva, limón, un poquito de cava y dientes de ajo. Hola amigos, hoy vamos a cocinar gambones al horno, una receta espectacular, súper fácil, súper sencilla. Una receta, ya os digo, muy facilita, la tenéis hecha en 12 minutos, está hecha, sin ningún problema. Y es la receta perfecta para navidad, por si te vienen unos amigos, por si te viene la familia, por si te apetece darte un antojo con la parienta, que oye, que también se lo merece. En fin, para lo que quieras, una gambones al horno espectaculares. Al final del vídeo te dejo con los ingredientes, que son pocos, y escritos en la caja de información, también te los dejo. Y recuerda, arroba la cocina de Masito, mi Instagram, por si me queréis seguir allí, ¿vale? Venga, ahora vamos a hacer esto. Y mirad qué fácil es este aperitivo, o sea, más fácil imposible. Además, vais a quedar de maravilla, porque tiene un sabor espectacular. Si no lo digo, reviento. Vamos a colocar todos los gambones en una fuente apta para horno, valiendo. Cuando los tengamos ya listos, le vamos a echar por encima nuestra mezcla mágica. Y la mezcla es tan fácil como echar un chorrito de aceite, un puñadito de perejil, un par de dientes de ajo ya pelados, un poquito de sal gorda, el vasito de cava, exprimimos el limón, y echamos el zumo que haya salido. Y ahora cogemos una batidora y le damos pa'l pelo. ¡Listo! Y con la mezcla ya viene hechita, se la echamos sobre los gambones. Mirad qué colorcito más rico. Vale, pues ahora al horno, 200 grados de temperatura, con temperatura arriba y abajo, y la bandeja en el medio del horno. Diez minutos después, ya lo he sacado del horno y ya lo tengo hecho. Si queréis regáis con la salsita por encima y a comer. Esto es un espectáculo señores. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Otro perrito piloto. Venga, a por ello señores. Que lo disfrutéis y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dedito arriba, suscribiros al canal y activar las notificaciones del móvil. Chaito. ¡Suscríbete al canal!